Me delata la mirada Hacerme un tonto para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás todo sin Como en el en el tiempo Sin preocupación, sin dirección y sabiduriendo No hubo que ver un humano sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás todo sin Todo el mundo arriba, andas en mi cabeza Me dejando de morar, no sé cómo explicar Todo me da vuelta, no me descontrola Y me la pago y me atroque, contigo me quedé Y vos siempre te amé conmigo Y me la pago y me atroque, contigo me quedé Y vos siempre te amé